y entonces esteban bueno ya como se llama por lo menos siquiera ha estado más estable más estable ya te vi caminando no yo te digo estás más estable yo estoy medio regular y medio todavía estoy viendo bien bolo todavía las piernas me han puesto la sangre si bueno este o sea que cuesta no ha podido hallar no mire pero este bueno aquí en barabona hay gente que ha querido donar o las plaquetas y por eso es que no se ha podido y entonces han buscado el rosario mi rosario hemos buscado porque yo le hablé a mi hermana que me buscara y unos dos porque aquí no se haya ajá y yo que una señora tiene dos sobrinos pero menos de 100 dólares no dan 100 dólares por cada o sea cada donante híjole o sea negocio es ya eso de la sangre yo siento que está bien cara pero como es la necesidad de emergencia más que un pedido comprar uno uno hallado nomás ahorita ahí a ganar híjole que y bueno yo esté hay una una suscriptora bueno dos que han mandado ahí algo pero no le pudiera sacar lo voy a sacar el lunes baja porque pues allí vieron el vídeo y le han querido ayudar y me han preguntado que como como está entonces por eso he venido también va porque no me quedó chance casi de ando para arriba para abajo y yo y y eso pues a mí este como quiera este se me complica a veces porque tengo que andar para arriba para abajo saliendo todos los días no pero puchica que que complicado este 100 dólares por cada donante a 100 les dijeron que los da a los muchachos cuando siempre quedan menos de 100 no van a donar porque dicen que compran vitaminas por eso lo dan ellos no pero bueno como quiera cuando uno quiere hacer el favor este pues pienso yo pero bueno como quiera a ver cómo será la cosa también porque por ejemplo en una emergencia y la gente no tiene los 100 y como si éste bien complicado la verdad la familia nada y bueno en estos momentos creo que es donde debería de la familia ayudar va aunque sea con poco pues porque a veces aunque se quiera le digo yo que a todo lo necesito si si no pues este vamos a ver a ver qué pasa este allí pues como quiera este yo pensé que iba a ser más barato imagines 100 dólares bueno aquí le dijeron todavía 60 era a poquito había estaba barato sí pero en eso de que él no fue el muchacho no no le dijeron que fuera pero dijo ella dijo que le había dormido yo no sé que no la quiere dar no quiere ir ah bueno no se puede obligar tampoco no si es cierto es cuando no tiene la voluntad no no aunque le paguen no no si bueno que lastima la verdad que cuando más se necesita si porque digamos oye puede ser por él mañana no 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 exactamente eso es lo mismo que yo pienso imagínese poner 100 dólares y cuando lo necesites vos que vas a hacer vas a tener que pagar 100 dólares también o sea el que se pone en ese plan pues pero bueno cada quien yo eso es lo que yo pienso que bien complicado la verdad pero sí porque está bastante pálido todavía necesita la sangre como le faltan a tu bolsa y ahorita solo una mosca o sea ya le dijeron que uno si va a ir uno si ya está y le va a cobrar 100 dólares ese ya lo cobró y ya lo pagamos ah pero para el otro no hay ahorita ajá pues puchico que complicado la verdad a mí me llama la atención me llama la atención porque porque yo siento que está bastante caro así va a 100 sí todavía bueno yo decía 60 dólares este está fregado porque pues como quiera como le digo no cualquiera tiene y alguien bien pobre que no tenga si apenas la gente tiene para para movilizarse en las emergencias uno no no las prevé no 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 tiene uno y si no tenés esos 100 dólares si por ejemplo ahorita el solo para esto una tiene la otra todavía no ajá y más luego la vitamina los y después del doctor que le va a poner una vitamina diga le ponga las dos bolsas de sangre imagínese nada más porque como él se siente así bien mareado si pero es como por la sangre que le falta el doctor está bien complicado la verdad pues yo lo lamento mucho la situación porque en realidad este es bien complicado el saber que bueno ahora prácticamente ni pagando siquiera no y y si no pues hay que buscar de fuera y y son 100 dólares si 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 bueno de todas maneras yo venía a darle una vistadita dije yo le voy a decir porque me han mandado allí también algo y pues no como por la vacación si no he podido ir a traerlo pero pues no es mucho pero ya por lo menos si quiera va a ayudar un poquito verdad si 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 claro no pues este no la verdad que yo siempre digo este es una es una gran bendición la que la gente manda yo digo tal vez digo no es mucho en el sentido de que o sea lo caro que la gente pone si pero para pero la gente que lo ha mandado lo ha mandado digamos de todo corazón y uno no sabe cómo le ha costado ganar ese dinero como han este trabajado duro pues si pues primero Dios que Dios le dé muchas bendiciones amén así es así que bueno ahí este vamos a estar pendientes entonces esteban vamos a estar pendientes siempre te digo a ver primero Dios que te vas a recuperar y seguir trabajando si pero quiero componerme para ir trabajando en el combo si cabal así es primero Dios así que entonces si primero Dios cabal vamos a ir a componer así es así es así que bueno ahí ya me voy a retirar yo vengo voy a venir el lunes primero Dios vaya primero Dios ahí lo esperamos hermano si ahí le puedo traer ahí las ayudas que me han mandado vea son dos personas que las han mandado y pues ahí yo les digo ese día vaya vaya de acuerdo que Dios les va a pagar todo lo que están haciendo amén claro así es así es así es